Música Estamos con Luis de Acuaterra No se si nos podria explicar un poquito de lo que trata su negocio Que tal, buenas tardes, bienvenidos, pasen por favor Nosotros estamos en Texcoco, Acuaterra, Peces y Reptiles Lo recibe, de este lado tenemos un pequeño módulo En el cual tenemos algunos Black Metal, Grey Metal Son Guppi de línea En la parte inferior tengo algunos Burami Paraíso Guppi Marmol Y aquí tengo unos pequeños ajolotes Que es la preservación que estamos haciendo junto con la Universidad de Chapingo Al igual que este bonito beta que tenemos aquí Ya son crías que estamos trabajando en conjunto con ellos Estos betas son de papás tailandeses Estos son de ajolotes de Xochimico De los cuales ya tienen su permiso antes de Marnap En la parte de aquí arriba tengo más cantidad de ajolotes Puedes verlos, se mantienen en constante movimiento No están aletargados Su temperatura oscila entre los 19 a 21 grados centígrados Estos son color nominal Nominal y tenemos un leucístico Leucístico Exactamente Su pequeña comida, microchadal Que es lo que ahorita está alimentándose Perfecto ¿Nos puedes explicar qué es lo que tienes aquí? Aquí tenemos un pequeño de marino Tenemos unas pequeñas rayas Caracoles de ermitaño Y de este lado tenemos unos bonitos caballitos de mar Estos caballitos de mar el día de ayer nos dieron algunas puestas Desafortunadamente las puedes alcanzar A ver aquí microscópicamente como algunas pequeñas artemias Es lo que alcanzamos a dejar aquí Ya no lo pudimos rescatar todo debido a que fue ayer precisamente durante el evento Tenemos aquí algunas almejas fuego Como puedes ver allá Algunos cerizos de mar en la parte inferior del coral Y algunos payasitos naranja El año pasado Aquaterra fue la experiencia de Aquapest Este año no nos pudimos quedar atrás Y tenemos las crías de nuestros pulpos que vinieron el año pasado Lo tengo aquí en la parte final Dame un minuto, déjame ver si lo podemos mover Este lo tengo en $950 pesos Ya listo para que adorne cualquier acuadro Muy bien Listo ¿Cuánto crece ese pulpo? Este llega a crecer hasta un metro Un metro de extremo a extremo Puede mantenerse en una pecera de este tamaño Como puedes ver la tengo abierta Aquí hay un mito en el que dicen que el pulpo se sale El pulpo se sale siempre y cuando no encuentre comida en su hogar Si tú lo tienes con comida puedes ver que el pulpo se mantiene No se sale, no se estresa y está perfectamente en muy buenas condiciones Muy bien De este lado tengo también otro pequeño pulpo en una pequeña nano Para aquellos que dicen que no pueden tener un nano en casa Lo tenemos de este lado Igual Pequeño animalito ¿Quién nos ayuda? Pues a que esté un poquito Esto lo tienes ahorita de promoción Exactamente Ahorita lo tenemos en promoción $3,400 Se va con la pecera Su equipo filtrante Su lámpara Y una pequeña tapa Y el pulpo Para que se animen Tenemos algunos otros pequeños $1,300 Uno de 10 litros Otro de 6 en $1,200 Y de este lado tenemos lo demás de nuestras pequeñas crías de beta Que son de papás tailandeses Son de herencia Placat Corona de la mamá Y Halmun del papá Hoy los tenemos en promoción $80 pesos Tienen 6 meses de vida Están perfectamente para que adormen el acuario Como puedes ver no están aletargados Con agua fría Se mantienen muy muy vivos Es lo que ofrecemos aquí en Acuaterra Para que nos visiten con toda confianza Los esperamos Perfecto Si alguien quisiera ¿Cómo te contactan? Nos contactan en Facebook Como Acuaterra Peces y Reptiles Así nos encuentran Nos mandan un mensaje de Whatsapp Facebook Y ahí nos estamos en contacto con ustedes La tienda física Se encuentra en el centro de Texcoco Estamos a sus órdenes De lunes a sábado De 11 a 7 de la noche Perfecto ¿Algún número de contacto? 55-43-60-15-64 Ahí nos encuentran Para cualquier información Cualquier cotización Estamos para servirles Otra pregunta más ¿Haces envíos a toda la república? Solamente ahorita estamos trabajando En lo que es Estado y el DF Hacemos entregas personales Durante los fines de semana Y entre semana nos ponemos de acuerdo Para algún punto medio En el cual podamos hacer la entrega De los animales Muchas gracias Y pues gracias por el tiempo brindado Muy padre tu pulpo Muchas gracias Muy original Muchas gracias La primera vez Bueno, en persona que veo también un pulpo Está muy padre Ojalá algún día tenga un pulpo Claro que sí Pues aquí tenemos el acuario Para que se animen Está perfectamente acondicionado Está muy bonito el pulpo Ahí está Pues muchas gracias Por el tiempo brindado Y ya saben amigos Si quieren algún acoloche Un caballito de mar Un beta Aquí con nuestro amigo Luis Luis Para sus órdenes Los encuentran Pueden encontrarlo Exactamente Estamos en sus órdenes Cualquiera A cualquier animal Nosotros se los conseguimos Pues nos estaremos viendo En un siguiente evento O en alguna otra ocasión Cuando gusten Nos esperamos Acuaterra los espera Muchas gracias a todos Vale Hasta luego Hasta luego Buenas tardes ¡Gracias! Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos